TANTO BUSQUÉ Tienes a mí Para sanarme Para enseñarme cómo vivir Tienes mis pies No te importa hacerme feliz Nunca nadie lo hacía Y dirán Cómo vivir Para tragarme Tienes por tanto Amarme Tienes Quiero bajar las estrellas Para regalarte una vez Que brillen tus noches Y atardeceres verbos No sé si me alcanzo Pero siempre Siempre ser el calor que colme en tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Soy la voluntad, la verdad, la luz de abrazos por mi paz Y desde el cielo eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi ser Por tanto amarte Oiga, oiga, oiga Esa alma que llega Aplausos E allora un grande applauso per Francesco Ruatolo e Aurora Giusti Aplausos